Todo en este mundo es mentira No hay más verdad que la muerte Ay, no hay quien me lo contradiga Ven acá, remedí ahora De mis penas y de mis males Que si tú no los remedias No me los remedia nadie Ven acá, remedí ahora Ay, remédiame mis males Mare, se ha muerto el pillayo Aquel gitano reviejo de pelo blanco y risado Como vellón de cordero Aquel calé retostao por todos los soles y el viento Que pa' mantener a su gente no daba descanso al cuerpo Aquel que con la sonanta ocultaba el sufrimiento Cantando por bulería mientras vivía muriendo Porque una gitana guapa que era de su arma espejo Sangre de su misma sangre Se marchó lejos, muy lejos Ay, la chava la cañí Cuánto daño hizo a la abuela Mare, se ha muerto el pillayo Ay, quien amparará a los nietos Por él redoblan los bronces Y dicen con sus lamentos Que fue una pena muy honda La que se llevó al abuelo Y cuando lanzan sus quejas Con voz profunda a los vientos Parece que estremecillo Dice a la mosita viejo Si oyes doblar la campana No preguntes quién se ha muerto Porque a ti te lo dirán Tu propio remordimiento Si oyes doblar la campana No preguntes quién se ha muerto